hay gente, hay gente, hay gente yo sé que... ahí están tres ¿quién está ahí? se vio la televisión oh por dios hola gente como están andamos en TwitchCon en San Diego, California y vamos a ver la rap, rap, rap la rap, rap, rap vamos a ver que son estas horas pues estamos transmitiendo desde la TwitchCon digan si me escuchan, si no pues no puedo hacer mucho porque no tengo micrófono miren, quiero que vean esto o sea esta madre mira están de acuerdo vean esto, vean esto o sea esa madre tiene más agua que Iztapalapa o sea es una ofensa para cualquier persona en el Estado de México o sea está más limpio que el agua que sale de mi depa de la llave ya Monterrey viene aquí o sea como es posible que sea tan grosero los gringos creo que no puedo decir gringa que bárbaras empoderadas bien modernas evidentemente amiga pero Don Shui están de acuerdo oigan Shui esa se la ponemos a un este está más filtrada que el agua de mi casa si se la damos un estandoper le sacas el líquido y se lo inyectan así es así es me volaron andamos con fecha de ese podcast andamos con fecha de ese podcast sigan a ese podcast porque no lo pusimos ahí está pero como se está atravesando no lo vamos a poner en los canales síganlo por el amor de Dios y Oz murió Oz anda en LA pero falleció se le cayó un lechón Oz iba en el freeway y estaba un palet de madera y le ponchola allá eso nos pasó ayer Ramos anda en Nueva York de Mamón no no es cierto entonces anda trabajando también en la Comic Con de Nueva York vean 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 justo es el lugar donde van a tener gente estas mamadas y ahora ustedes creían yo quiero hacerlo para ellos miren o sea no se puede no se puede ser más nerd que esto vienes a la TwitchCon a rodar ajedrez papá y aquí está para transmitir hola Geek Trendy ¿cómo estás? aquí hay vean vean es que hay gente transmitiendo no se el juego de ajedrez y Gab Gab no tiene visa no quiso cruzar lo tratamos de pasar de mojado pero la gente pensó que era una balsa y se empezó a subir a él entonces ya fueron a Target evidentemente ya fuimos a Target obviamente es el lugar más feliz del mundo de la tierra mira ahí está Shur mira está Shur 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 ay aquí estamos viendo los micrófonos del Cine es que nos manda el negro es que Gab quería un micrófono es que Gab quería un micrófono pero no se denle al Gecha que canta bien bonito sí Gecha canta muy bien ¿y besa? ¡uy! no te creas ¡besos delicioso! beso pico no manches no reconocería porque fue porque el traidor no hay el gato de los únicos gatos aquí somos otros tipos gatos pero no hay datos eran están están haciendo groserías vamos a ver qué dice yo sé hablar estamos aquí transmitiendo para todo méxico el canal de cine yo estoy muy feliz y de parte me puse triste ay no pasa nada bueno han de cuenta me comí un cuernito en la mañana pedir tres de azúcar y me dijeron no no para mí bueno es para llevar me va a doler un poco la cabeza ok para que vean que si se hablar señales malditos bueno pues es que vamos a vamos a un lugar donde venden mitrófonos y ahora hay cuenta que está así como mucha gente mucho gringo y no dice no es un gringo pero no les entiendo nada son como gringos a lo que ustedes no saben es que conocimos al famosísimo donchetto también yo era muy fan de la persona que hace no les puedo decir como se llama porque es secreto no se crean pues ahí está en mi no hay cosplayers si de hecho yo ando de hablamos de indocumentados el cosplay de irame el día de hoy es de persona decente así es me puse camisa venimos disfrazados de mexicanos pobres pero básicamente es nuestro disfraz bueno he intentado quitar desde hace como 30 años es que viven el método quiero enseñarles esta mamadosa chéquense esto eh sacate a la ya sabes son las 11 de la mañana si aquí son las son las 10 no se son las 11 10 de la mañana si todavía no hemos desayunado no hemos desayunado pero mira pero ya ahorita no vamos a salir porque prácticamente ya le dimos toda la vuelta y aquí de este lado pues vemos los productos de Logitech y porque andamos buscando porque el señor Gab anda necesitado pero chéquense esto mamados chéquense como me veria yo con esto? que bonita no huevo pero es que parece que encontramos el micrófono que Gabriel o mi mía andaba buscando miren es este y o tal vez no les trae mucho este mucho desmano a ver no andes echándole flores a jecha porque trae cubrebocas hay mucha gente sin cubrebocas aquí es Estados Unidos aquí ya cambio no dan muestras gratis de micro pero ojalá llévenle un recuerdito pues justamente en eso andamos chequense estas cosotas chequense esta belleza andamos de shopping no llevaron a Oz Oz anda en Los Ángeles pero si ahí vea la policía tengo miedo amigos tengo miedo ay we si traigo mi visa se lo juro señor policía señor justicia a ver es que donense unos dos millones de vitazos para comprarnos cuánto cuesta we no no se a ver vamos a ver vamos viendo ustedes ustedes van a estar con nosotros acompañándonos para miren aquí hay uno revisar mira hay blanco blanco como nosotros este es más nosotros porque somos nosotros eso muriendo blanco como de capulina mira es que ahí podríamos encontrar Gav si Osvaldo y lo bájale a Ramos completo Ramos así y luego Ramos empieza es que la película se trata de gracias Ramos vamos a continuar si es cierto ya lo reconocieron que si nos han reconocido no pues no a mi nadie me reconoce ni mi papá hay una cosa hay una cosa muy importante o sea por ejemplo los que vienen casi vienen puro streamer este americano ya me quedaron viendo ahorita wey como que será o no será pero unos chotas si se me marcaron pensó que la verdad es que casi vienen unos streamers americanos y como chavitos y de gaming y así y no o sea no hay nadie nadie de de México pues está bien padre que no te reconozca porque porque puede ser libre por los pasillos entre la gente bueno no no ahorita autógrafo no por favor ahora estamos viendo mucho fila en este lugar miren chequense esto amigas amigas espera hombre thank you el tío hecha ya es miembro de cinerx pues para esta convención si mira checate hecha ya es es que si ya yo me ustedes no pregunten i collated myself andale mira checha checha es este es gringo entonces el ja exacto el puente le dice mira algo algo está pasando aquí no sé vamos a ver qué sucede la cultura we tomen al otro lado ok la chingada pero algo están haciendo amigas luego luego es que es un algo muy importante we para los streamers ahi esta ahi esta amigas entonces ahí como podemos ver la ruleta del amor we esta dando vueltas ajá exactamente ahi esta ahi esta ya lo saludaron que enfocas ok ya me voy porque ustedes nomas me están enseñando nomas juzgan me reconoció un gringo me dijo oye tu eres este victor el que el primer tío si te voy a regalar esto que me regalo y el me regalo un este batch holder un batch holder un colga un colige un colga gafete gafete de minllaves y es de attack on titan miren nomas que bonito miren porque tiene a Eren y lo tiene a un puesto de comida wey que se llama el attack on titan el el titan colosal tiene a Eren Jaeger tiene a quien mas tiene ah mira el titan mandibula ahi esta estamos padre dice Sama ya fueron en in and out evidentemente claro que si Sama ya fuimos ah pues de hecho nos picho 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 me terminó, me termino de ganar wey era que había un permiso porque siempre puedo ver que también vino kaelis ja 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 i ja 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 45 Algo pasa aquí O andan buscando a alguien Yo creo que andan buscando a alguien Los cuarenta y te Tal vez aquí se resuelva la guarda histórica Tal vez Mira estos lentes están bien chingones Vimos el perrazo ya Y aquí estamos viendo otro perrazo Era nomás Ese perrazo que estoy grabando en este instante Ese perrazo si le pongo una correa Hay lugares donde no se puede Streamear porque Pero ya ni les enseñales Vamos allá, miren les voy a enseñar porque hay una arena Donde se están rompiendo la madre En Fortnite Los Gamer Master Pro Están disputando $120 mil dólares De premio Este sí, ahí dice cuánto era el premio No te van a dar Ok No te dejan Ah bueno Lo que les íbamos a enseñar es Chequense esto Este es un aparato que todo mundo firma Y ya firmó Siners Evidentemente el Sindicato X Ahí vemos Esta es pa' memo Esta es pa' memo Si Y pues empezamos también El Hecha también Y por supuesto Lo mejor es esto Yo nada más Queríamos este Poner Poner este Una Si Siempre este Siners preocupados por la justicia social Nos faltan 43 Exactamente Evidentemente No podemos olvidarlo Seguida la morra con letras bonitas Sí Y una morra con letras muy bonitas Esa morra si no fue maestra de primaria Güey la está regando Bueno la gente Obviamente ya hizo Ramos un Este Ya Ramos nos había mostrado Como era Este Comic Con Es en el mismo lugar En el mismo centro de convenciones Donde sucede el Comic Con Más chiquito por lo que me informan Pero Es en el mismo lugar Sí Por ejemplo El Comic Con Se exciende todavía más para allá De este Ya Y todavía de este Hasta donde alcancen a ver Allá Y aparte Está cerrado O sea todavía Pusieron como panels Para dividir esta ¿En qué hotel dejaron al señor Mimi de Tijuana? Ándale Hasta crees Hasta crees Pregúntale él ¿Qué haces aquí? Ah no Algo se llamaba Decía HK HK Suites Algo así H Es uno como Naranja o rosa Rojito Sí Ah A ver A ver A ver Aquí de trabajo estable Chiquete esto O sea esto es una computadora Nada más Ve nomás el puller Ve Ve nomás O sea no tengo idea Cuanto debe costar esto Pero seguramente Lo suficiente El power supply Ay wey ve también tiene una pantalla Mira Ahí está Nomás le falta la vea Vámonos a la vea Vámonos a la vea Vámonos a la vea Ah esa es de allá Vámonos a la vea Es increíble Cómo evolucionamos Ve que es esta belleza Mira wey A ver Alicia Villarreal Cómo no Al presente Este es a Sanabárbara Jugando con Pura celebridad Aquí amigas Pura celebridad Ahí avíntate unas tomillas Porque no las puedo Daría aparecer No no O sea Cricifel Para Bueno Bueno Ni pedo Estamos en el fin De Street Fighter Tenemos un live Sí Bueno Eso sí Es increíble Como hemos evolucionado De las computadoras Alaska wey Ajá Que ya todo Tiene que tener luces Wey Tiene que ver O sea La computadora Es parte del show Bien cabrón ya wey Yo la neta Para mí Yo sí creo que Si tienes RGB Sí corre más rápido A los de en vivo No les sabemos Cuidado 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 Todo natural Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Chequense esta mano Hay gente Jugando A tirar balas Y hay gente Jugando A pedres Mira nomás Minim Ok Está bien Está bien pinche Y gambito De dama Evidentemente Nosotros somos Tambitos De dama Sí Hay un gordito Que es tambito Espérate Yo ya Espérate 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 Actúa más blanco Actúa más blanco Ya Ya amigos Estoy libre Estoy libre de peligro Los estoy leyendo No crean que no Amigas No crean que no Aquí estamos pendientes Sí pero Andamos buscando Pues allá ¿Será allá la merch? Ah sí estaba Donde Vamos a ver La merch de Twitch Ah miren Hay gente Quiero ver Quien fue el primer Quien es el primer Cochino en el chat Quiero ver Quien fue el primer Esto está padre Toda la gente Que está ahorita Jugando Desconocemos Si están Transmitiando Pero si están jugando Espérate Que cha No me empuje Chequense eso Se están jugando Valorant ¿No? Si es Valorant Ya sabía Manuel Manuel fue el primero La enfocaste a propósito No de hecho Yo no estaba Estaba tratando De no enfocar Pero el pinche Quecha de inda Moviéndome la cámara Te pierdo Las pinches Tomás Vergas O sea Chequense Esta madre Esto está entrando Esta es la entrada De Twitch con Tenemos Playeras Sudaderas Llévele Checate Oye Están padres A ver Si Y Osvaldo 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 ¿Cuántas vitazas Para que me conforme Están muy borrados Aquí dan cojines No pues Mira esta Esta buena Está muy caro Dice Dicen que esta Está muy caro Pero vea cuánto cuesta Si esta caro Pero esta jefe Oye Una cobija Si Para chihuahua Para chihuahua Palfri Oiga Ah miren Este está bonito Sencillo Simple y bonito Está bonito Vean nomás Digo aparte de Aparte de que Pueden ver Pueden ver Mis hermosas manos Vean que bonita mano O sea neta Díganme Díganme si han visto Una mano más bonita Que esta Está muy bonita Mi mano Y el pin Y el pin Y el pin Gracias Muy bien amigas ¿Cuál llevamos? Está muy blanco El de la derecha Hay mucho derecha Dime cuál Hay muchas derechas Muchas derechas Esto Esta chida Y si me está gustando Es que la mochilita Está ¿No? Bueno Renes Nos pedimos Cuídense mucho Gracias por conectarse Gracias a todos Nos vemos Creo que No sé si el lunes No sé si el lunes A las 9 Pero el martes Seguro Sí Martes seguro Recuerden Que Me la pela Se cortó poquito Bye No pero ya nos vamos Amigos Bye Se ven Buen regreso Se cuidan Gracias Peinando Martensita Ariks Ariks Todos Muchas gracias A las 9 Cuídense mucho Los que ven mucho Adiós Bye Bye Bye